Mientras estamos dejando crecer nuestro cabello, pasamos por diferentes etapas que nos pueden hacer difícil el proceso de crecimiento. Pero todo el secreto y la clave está en cómo lo peinas y cómo acomodas tu cabello. Por eso, hoy te compartiré tres peinados que te ayudarán en el proceso de crecimiento de tu cabello, pero que además también te harán ver bien. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y te pido que por favor me ayudes suscribiéndote aquí en el botón rojo que dice suscribirse a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que te voy a estar creando para cabello, cabello largo y cómo puedes peinar. Y no olvides seguirme también en Instagram porque allá es donde tenemos más contenido a diario y estamos en contacto sobre más consejos sobre cabello. El primer peinado es el peinado hacia atrás. El mejor peinado para las primeras etapas en las que nos estamos dejando crecer el cabello, sin duda alguna, es el peinado hacia atrás. Ya que logra controlar todo el cabello rebelde sin importar qué tan largo lo tengas. Además que lo puede utilizar casi todo tipo de cabello y se ve bien en la mayoría de los hombres. Y lo mejor de todo que es fácil hacerlo y rápido. Por eso es el peinado favorito de muchos de nosotros cuando estamos en la etapa incómoda. El segundo peinado es peinado de lado agarrado, la parte de abajo, de atrás. No sé qué nombre darle a este peinado más que simplemente mostrándote esta fotografía y explicándote un poco cómo es que lo puedes hacer. Si vamos, la parte de arriba peinada de lado normal, como este peinado o cualquier otro peinado que podrías estar peinándote tú. Suelto, así libre, sin mucho producto para peinar. O incluso lo puedes acompañar solamente de algún aceite o alguna crema para peinar. Debe ser una caída plana o sin mucho volumen, quizás un poquito de volumen natural que se te pueda formar. Pero nada que con una secadora o con alguna plancha, simplemente lo peinas de lado de forma natural. La parte del flequillo puede ir un poco en la zona de la frente. Y la parte contraria de tu cabello hacia donde acomodaste tu cabello en un principioso. Quiere decir que si moviste tu cabello hacia el lado derecho, la parte contraria sería el lado izquierdo. O sea, esta zona de aquí abajo, la vas a llevar peinada hacia abajo y hacia atrás. O sea, la vas a llevar hacia abajo y hacia atrás. Puedes aplicar alguna cera, gel, espuma para peinar para lograr una mayor fijación. En esta zona de aquí para lograr ese efecto que se vea mucho mejor. Este peinado sin duda alguna le va a ayudar muchísimo más a darle un estilo muy bueno a tu cabello cuando se encuentra en esta etapa medio larga. Además que este peinado me gusta muchísimo porque ayuda a enmarcar perfectamente tu rostro cuando tienes tu cabello medio largo. Es un peinado ligero, sin mucho producto y fácil de hacer. En verdad, en menos de 5 minutos tú ya estás peinado. Fue uno de los peinados que yo utilicé durante mi proceso de crecimiento la primera vez que tuve el cabello largo. Y sin duda alguna me encantó y me fascinó como se me veía. Si quieres ver todos los peinados que yo estuve utilizando durante mis etapas de crecimiento y cada una de las que estuve atravesando. Pues simplemente sígueme en mi Instagram de ahorita y ahí vas a encontrar todas las fotografías de todos los peinados y estilos que yo estoy utilizando durante la etapa incómoda. En el momento en que inicie de crecer mi cabello, cuando ya lo tenía medio largo y cuando ya lo tenía largo. Ahí podrás inspirarte y pues ver todas mis fotografías. Así que sígueme en este momento. El tercer peinado es un peinado despeinado con un poco de volumen en la parte de enfrente. Para hacer este peinado vamos a necesitar un spray de sal de mar o un sea salt spray. Lo puedes conseguir en las tiendas donde venden productos para cabello o también lo puedes pedir por Amazon. Solamente buscas sea salt spray y vas a encontrar diferentes marcas, diferentes productos o incluso en internet. También lo puedes poner así y vas a aparecer todos aquellos productos que encuentras fácil en internet. Este peinado necesita un poco de textura y el sea salt spray o el spray de sal de mar lo va a ayudar sin duda alguna a lograrlo. Vas a poner un poco de sea salt spray en tu cabello. Debe estar tu cabello semi húmedo para este peinado y ya después de que aplicaste el sea salt spray en tu cabello, vas a dejarlo secar por aproximadamente unos 10 minutos, tampoco mucho, de forma natural. Después con una cera de terminación mate vas a aplicar una pequeña cantidad en tu cabello. Pero en verdad es una muy pequeña cantidad de que casi casi el tamaño de la yema de tu dedo y ya. Harás un estilo despeinado a tu cabello mientras le vas dando forma, mientras lo vas peinando. Mientras estás aplicando el producto o la cera en tu cabello, vas a estar dándole un peinado, despeinado, un estilillo ahí más o menos. Es más o menos como si lo estuvieras peinando de lado pero sin esfuerzo y sin que sea este peinadito perfecto. Luego en las yemas de tus dedos vas a poner un poco, en verdad pero muy poco, casi casi, nada más una rosadita de la cera mate que estás utilizando. Y vas a empezar a frotar pequeños mechones de cabello con la cera que tienes en la yema de tus dedos. Vas a empezar a frotarlos para darle ese look medio despeinado pero que también se vaya quedando en esa posición el cabello. Con un cepillo redondo como este vas a darle forma a la parte de enfrente levantándolo y dándole un poco de volumen y llevando tu cabello hacia atrás y hacia un lado. Al finalizar aplicas un poco de spray de sal de mar y listo. Ya tienes un peinado despeinado con mucho estilo para esta ocasión que tienes el cabello un poco largo que no sabes cómo peinarlo ni acomodarlo. Puedes aplicar un poco de laca o spray fijador para cabello para que no se te mueva para nada durante todo el día. Pero el estilo de este peinado es como una onda un poco natural, como que así el cabello se te medio desordenó y así lo traes. Pero si tú quieres como que darle un poquito de extra fijación puedes aplicarle una laca o spray fijador. Y pues bueno muchachón estos fueron los tres peinados que yo te estoy recomendando para que tú tengas y te hagas en este momento que estás pasando. Puede ser por la etapa incómoda o puede ser también que ya tienes el cabello un poquito más largo y no sabes cómo peinarte y no sabes cómo acomodarlo y quieres darle un estilo o una onda diferente. Quizás no el peinado que vas a estar utilizando todos los días pero en ocasiones vas a utilizar otro y puedes utilizar cualquier de estos tres en cualquier circunstancia. Son fáciles, rápidos, sencillos como te puedes dar cuenta. Así que ya sabes, déjame acá abajo en los comentarios cuál de estos tres peinados fue tu favorito, el uno, el dos o el tres. ¿Cuál de estos vas a estar utilizando o estás utilizando actualmente porque ya tienes el cabello medianamente largo? Entonces déjame en los comentarios, yo te estaré leyendo, les estaré respondiendo y entraré en la conversación con ustedes. Recuerda muchachón seguirme en Instagram porque ahí es donde vas a encontrar muchas más fotografías para inspirarte para cuando tengas tu cabello largo o los peinados que podrías estar utilizando que yo llegué a utilizar durante todo mi proceso de crecimiento. No olvides suscribirte porque es muy muy importante para mí que me ayudes, me apoyes, te suscribas, compartas mis videos a más amigos, les compartas mi canal a más amigos para que así todos se suscriban y esta comunidad de muchachones con cabello largo pues crezca mucho más. No olvides darle like a este video para saber que te gustó y traerte más peinados para cabello largo, para las diferentes etapas que vas a estar viviendo, pero sobre todo para los diferentes estilos y peinados y tipos de cabello que puedes tener desde lacio, ondulado, rizado y así yo saber cuáles son los que más les surgen. Recuerda seguir utilizando también el hashtag reto muchachón en Instagram y en todas tus fotografías e historias para yo poder ver cómo va tu proceso de crecimiento y así reaccionar en uno de mis próximos videos. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. ¡Gracias!